¡Ohhhhhh! 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 ¡Hola! ¡Tengo esta vez ahora el Jazzerre jugando contra un novato que tiene 0 victorias! Y vamos a ganarle con un mortero. No hay piedad. Eh... Porque ya me siento recuperado supuestamente. Bueno, vamos a puntos al pobre. Me tiré el sueldo azul. Está jodidamente roto pero yo no lo sé y nadie lo usa porque es la unidad más escarosa que puede. Mira, se ha caído el misil. Así que otro se ha caído el misil. Mira, mira, le gana. A como le gane, vale, vale, ha muerto. Vaya por Dios. Bueno, eh... Chicos, como... O los que están en Facebook sabrán que era lo que tenía yo. Estaba bastante enfermo, la verdad. Muy enfermo, muy jodido. Y... ¡Hostia! Qué leñazo. Toma. Yo te respondo, cabrón. Toma la cabeza. Dale, dale. Uno, uno más que me apuñala. ¡No, uno! ¡Uf! ¡Uf! Vamos con más Pogwa. Dispara, dispara. ¡Uf! Vale, avanzamos. Bueno, eh... Este... Parcelán estaba muy... Bueno, quédese escopetazo nomás porque si no me... Me llegué a reventar. Tal vez hablo un poquito más duro, pero es que tengo los... Los auriculares, o sea, los... Escuchando música. Y no... No sé en qué tono de voz estoy hablando. Toma. ¡Cuello! ¿En qué tono de voz estoy hablando? O sea, me refiero si alto o bajo. Y... Pues... ¿Qué puedo decir? Estaba muy mal. Estaba muy mal de salud. Estarita vengo recuperando. Y imagínense que tengo... Hasta los ojos amarillos. Sí... Piel... Amarilla. Literalmente estoy amarillo. O sea, no, no. En serio. Estoy amarillo. Espérate que me va a quitar uno. Dijo uno para poder hablar bien. Y para mí la voz... ¿Por qué? No, no, no. No, por favor. No más novatos. Bueno, eh... Sí estaba muy mal. Estaba bastante enfermo. Muy jodido. Y... Uff. No podía ser miedo, chicos. O sea... Hice el esfuerzo el sábado. Pero es que no podía levantarme en la cama. Bueno, el sábado en realidad estaba en el hospital. Pero... El sábado pasado. O sea... De... De hace dos semanas. Intenté... Creo que fue el sábado. No... No me acuerdo cuándo fue la última vez que subí. Pero sí me acuerdo que fue un sábado. Me lo he realizado en este momento. Mejor dicho. Para no... Estar... Bateando. Con respecto a lo de... El video. Vamos a ver cuándo subir el último video. Mi canal. Bla, bla, bla. Y... Actividad. Hace una semana. ¿Veis? Supuestamente entonces... Ese sábado de hace una semana. Eh... Mejor dicho. El viernes o sábado. No me acuerdo qué día que fue. Uno de esos dos. Intenté grabar. Pero... Es que no apoya. Era... Increíble. Voy a hacer el esfuerzo. Aunque... Tal vez mi voz se escuche forzada. Pero... Puede que le demuestre a... A todos mis subs. Bueno, a mis subs no. A todos. Mis compañeros de... Joder. Un puto de NPC. A todos mis compañeros de... Joder. ¿Cómo lo digo? A todos mis amistades. Porque ustedes... Podría decir que son mis amigos. Pero no son mis amigos. Porque no los tengo aquí físicamente. Si no están... Psicológicamente. Espiritualmente. Llamémoslo así. Eh... Mis amistades y mis colegas de equipo. Jugando contra esta gente. Y los que me acompañan en cada video. Pero... Eso... Esa sería la palabra correcta. Estaba muy enfermo. Intente crear un video. Pero... No hubo manera. No pude crear contenido. O sea... Ya llevo 3 minutos perdido. Lo sé. Lo siento mucho. Y... Que otra cosa... Que... Mañana hay actualización. Eso sí. Eso espero, eh. O eso creo. Y bueno... Estoy con un deck... Estilo... Retro... Medio... Retro... Bueno... Retro más o menos. La idea más retro sería... Joder... Que esto no encuentra. Vaya por Dios. Espérate, chicos. Voy a seguir... Voy a hacer un corte y... Voy a seguir explicando todo. Bueno, Emanuel... No me acuerdo el nombre. Tiene un deck decente y... Yo no me fío de ciertos novatos. Este tiene un buen deck. Así que... Eh... No hay de fiarse. Por más novato que sea, yo no me fiaría. Eh... Como pueden ver... El deck se compone... Básicamente... De un poco de early... Cosa que no aproveché. O sea... La estrategia ya comenzó mal desde el inicio. O sea... Puedo perder. Ese hombre está muerto. Al cuello. Vale. Como lo dije... Está muerto. Muerto. Vale. Desperdice de su especial. Ahí se puso nervioso este hombre. Se puso muy... Muy nervioso el oponente. Así que vamos a acompañar al mortero de... Para que no me cansele el daño. No muerto. Vale. Como ya. No hay problema. Ok. Que lanza. No lanza nada. Su deck es un poco lento. Así que vamos a aprovechar y vamos a... Eliminar a ese rover. Uff. Les puedo causar daño. Que no avance. Vale. Muerto. 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 Esto es todo lo que queríamos. Perfecto. Sacamos un alien onel iria. Especial. Para que no nos cierre el suelo. No cayó. Como ven. Tengo al Dicoca versión futurista. Cosa que... Punto negativo. Pero me gusta. No sé. Es que crea un push decente. A mi estilo eh. Según mi estilo de juego. Vamos a mover todos estos muchachones. Y... ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar un... Un sol. Porque... Ya es porque el sacarse el sol. No puede sacar otro. De más caro. Como un big chi. Sacé el sol. Porque... Hace retroceder a nuestro amigo. O... Joder. Avance. Todas putas. Mierda. Es que todo es estrategia. Sinceramente. Mira. Mira ese bombardeo. Toma. Si eso me hubiera impactado. Me hubiera jodido bastante. O sea. Es que quiero. Con el mortero. Abusar un... Bueno. Se salió al final el oponente. No hubo manera. Espérate. Que pongo otra canción. Que estoy aquí con muchas cosas en la cabeza. Eh... Bueno. Explicaba. Ya es porque... El sol. En vez de otra unidad. Saqué el sol más que todo. Porque tenía unidades al frente. Y el sol. Hace retroceder a la lengua. En el ira. Lo cual. Voy a ganar. Un segundo. Dos segundos de tiempo. No mucho. Pero en esos dos segundos de tiempo. Mis unidades pueden atacar. Y cuando él se levante. Del retroceso va a recibir más daño. O sea. Lo hago perder segundos de ataque. O lo hago perder un ataque. Así que. Entre comillas. Es bueno. Y entre comillas no. Porque entre comillas no. Porque se hace inmune. Si hay cierta unidad de ataque. O efectúe un especial de tal unidad. En la unidad no le da. Pero por lo menos en el IC traspase. Y dará la unidad de atrás. Pero. Es otra cosa. Hay que tener. Todo en cuenta. No sé qué pasa hoy. No sé si hay jugadores o no. Y allá le digo que los. Oye. Sueño. Oye. No morro. Eh. Allá le digo que los servidores están mal. Lo sé. Yo nunca no quiero reparar. No balanceo de unidades. Eh. Abandono de unidades. Bla 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 bla. Lo que está en el meta es. Lo más nuevo. Y. Nada más. Que sí. Bueno. Un NPC. Que se me cago en tu padre. Un NPC. 1777. Uf. Me gusta ese número. 1777. Me gusta. Me gusta. El 17 que es mi número favorito. Y el 77 me gusta. Porque lleva el. El 7. Eh. Así de sencillo. Y nada más. Si puedo poner la cámara entera. No lo voy a poner. Me voy a enseñar mi cara. Mmm. 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 Vale. Es un deck. Un deck de resistencia. O sea. Es que yo me invento los nombres de los decks. O sea. Es que es como por. Eh. Me refiero con deck de resistencia a un deck lento. Bueno. Lento, ¿no? En realidad es un deck lento. Pero me voy a explicar. Le dije resistencia porque veo que tiene mucha unidad defensiva. O sea. O sea. En otras palabras. Quiere. Eh. Juntar un Skull. Lo he forzado a. A sacar un Tarman. Cosa que es bueno para mi. Sigue junto un Batapé. Un efecto especial. Eso no me gusta. Quieto. Vamos a sacar una unidad para defender esos morteros. O para que nuestra base no reciba daño. Vale. Ahí viene. Perfecto. Al suelo. Perfecto. Vamos a darle con todo. Vale. Muerto. Y Coca. Y vamos a avanzar todo. Ah. Mierda. Qué mal mi jugada. En serio. Muy mala. Voy a decir por qué mala chicos. Porque. Iba a atacar. Era ataque vaso. Ataque vaso. Ataque básico de este hombre. ¿Y por qué Jazz? Jazz. Mierda. ¿Han visto lo que acaba de pasar? Sí. Es una jugada pero muy mierda. Vale. Viene un Kessie. Eso me preocupa. Me preocupa pero mucho. Me preocupa mucho el Kessie. Vamos a sacar un. Yo que sé. Me está preocupando mucho el Kessie ese. Me está dando miedito. Sinceramente. Estoy como roto rápido. Ahí viene. Vale. Vale. Tenemos una buena defensa. Con Chorlecate. Tenemos una buena defensa. Me preocupa el Kessie Me preocupa Me está preocupando mucho el Kessie Miedo, pero Vale, nada Ya nada me ha miedo La estrategia es fuerte Existe Mantenemos al solo enemigo Al corriente Pues Me está dando mucho daño Si destruyo Shalem Ni 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 ya Estoy GG Vale Acaba de perder Sus unidades pesadas Así que por lo cual Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Especiales, especiales No, mierda Solo especial Puto sol de mierda No quiso hacer su especial Que cabrón Aparte que soy un poco desconcentrado Porque estoy escuchando música Entonces no escucho Los niños del videojuego Otra mente no Se estoy escuchando A ser sincero Estoy planteando Estoy planteando meter un Kessie Pero es que no No quiero meter un Kessie No quiero meter un Kessie Ah, mierda Qué poco más faltó para activar el especial del Krablos O sea, solo la cabeza del Krablos Especiales, especiales aéreos Por favor ¿Por qué no se efectúan? Puto sol Qué lento que eres para atacar Puto, me está costando Tiene mucha venida pesada Pero le está costando avanzar Con un deck tan malo Podría decir Porque es malo Sinceramente Es un deck que Es fuerte Pero No, le falta Le falta Le falta No le falta Mira, es que No ha salido de su base El deck me gusta El deck me gusta El deck me gusta El deck me gusta Es para divertirse Sinceramente O sea, ahí todo lo que me juega Es el Kessie Mira, mira, mira Me ha hecho retroceder bastante Por, no sé Es que no hay sincronía No necesito sincronía Para nada Siempre me tiene que caer Qué puta mierda Me tocó la puta base El campero este Bueno, aquí era un deck de resistencia Me podría causar problemas Vamos a ver Creo que mi base Está más enterita Así que podría ganar El asalto Esto A menos que Tenga que activar Su puto morden En especial No, no, no La tiempo Uno He ganado Victoria, ¿no? Victoria ¿Victoria? Sí, victoria Jugar con unidad no es fácil Porque el mortero en late Mira, se salió el perdedor Jugar con el mortero En late es bastante jodido Porque Mira, le rancha por error Pero Era un mal perdedor Se salió Tal vez por eso me hizo retroceder Más tiempo Jugar con el mortero Ya lo he dicho Dos o tres veces Es bastante lioso Voy a hacer un pequeño corte Mientras No, espérate Voy a dejar que entre la batalla Me agarrago el corte Vale Se me acaba De petar la grabación Vamos a dañar ese Joe No me preocupa Me da miedito Joder, un campero ¿Cómo dios los camperos? No me gustan A ver los camperos ¿Cómo dios los camperos? En serio A muerte, a muerte Pero es que es a muerte Bueno, aquí hay los morteros Que son un poquito inútiles Estamos jugando con nueve unidades Actualmente O sea, no se sacando morteros Ya están viendo por la razón El por qué Como de los camperos Por Dios Con esa pitonía de novatos Es que es asquerosa Joder, es que es increíble Es que es increíble ¿Qué pasa? Se está calentando el teléfono No me di cuenta Está calentándose mucho Uf, está hirviendo esto Nooo, si puede que se me sirve la aplicación Por el sobrecalentamiento del teléfono Es que sí Es que está Es que todo el El CPU lo estoy usando Por el máximo Mira, es que mira Ya me tiene pero campeado Con esa unidad Guarra Es que no se puede ni atacar Qué guarra Vamos a tener que quitar el mortero El mortero me gusta Porque me divierte Pero no sé Me falta Me falta ese toque Ahí he metido a Benimaro Pero No hay razón Mira Ya está Está pronto a que me instale Y es que no puedo hacer nada Tendría que usar unidades a ellas Para poder Intentar Acercarme Pero es que no hay manera Ya con eso Ya estoy listo chicos Tres Tiene tres Big John O sea Me ha campeado Pero como nunca Es que esa estrategia Es lo más esquerosa Que puede haber Los camperos Es que Esto de los camperos Es increíble Nada que hacer Contra un campero Ay Dios mío Es que el early Con el puto mortero Cuesta mucho Bueno Ahora le sale Ese puntaje Esto es muy raro Venga Esto es rarísimo Aquí hubo una desconexión O algo No es normal esto Bueno chicos Como vieron Mi super anterior De Rota Y veo Que viene aquí Una estrategia De las más guarras Caracoles Y Razers Joder Sinceramente Mi mayor porcentaje De derrotas Es Con los camperos Como la anterior Batalla Que es Una campeada Ahí no hay estrategia Ahí solo Defiende el Big John Defiende el Big John A muerte Y a campear Bueno Como estoy loco Metí al heavy Y voy a perder Vamos La asustí Siempre me toco la puta base No Cangrejos Hijo de fruta Madre mía Acaba de perder Bueno 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 Jamás Se puede sacar Una niña Así tan Tan heavy Bueno Estoy tan loco Que saqué Al Al ¿Cómo se llama? Bueno Que ingresé Al Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Todos están ingresos Que no me toquen la puta base Bueno Yo que sé Yo que sé Yo que iba a sacar Caroneadas al otro Otro Wow 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 ¿Cómo me puede sacar Dos alien Wow 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 ¿Qué me estás contando Muchachos? A mí no me jodas A mí no me jodas Con ese timo Jamás El alien No tiene No tiene Tan bajo El cooldown Jamás El alien A mí no me Vas a timar Con esa timada De batalla El alien No tiene Un cooldown Tan bajo Jamás Jamás Pero jamás ¿Saben qué? Me voy a callar Con este dick De mid lane Con el Daimanjie Que estoy loco O sea Estoy loquísimo Así que Bueno chicos Nos vemos En video extra Si es que grabo extra See you later Chosejo ¿Qué? ¿Qué? Chosejo 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 Pooh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.